hola bueno pues estamos aquí vale vamos a ver un poquito el mapa de acuerdo vámonos para allá y creo que ahora es un enfrentamiento se sacó así que vamos a la destrucción es jodidamente todos los días que abro streaming de doom tengo que decir esto es jodidamente bonito el puto videojuego o sea mira qué guapo realmente me gustaría y en algún momento me enteraré bien del lore de esta segunda entrega vale por si es rollo de esto es un arcángel y por eso vamos a la tal esto es lo que viene el tráiler y yo creía pues que íbamos a ir al cielo también enfrentarnos con compañero esto es un teléfono ahora entiendo what si salto ahí oh qué guapo vale 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 mola 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 qué pasa qué pasa exactamente con dalas pues nada que trussi coincidió en un streaming bueno en varios streaming de chavalitas porque dalas se puso a ver streaming de chavalitas en twitch y en uno de ellos por surgir el tema de conversación de de tener relaciones con tus primos sabes o tus hermanos y según el concepto vamos según él y la chavala también que hacía streaming eso era algo súper normal o sea que ellos lo veían como algo súper ético normal y cero problemas siempre smile sabes en base a eso pues trussi dijo hombre yo creo que estáis un poco malo vuestros padres son perigos no validando pues el hecho de que ellos piensen así y nada pues a raíz de eso se ha molestado dalas y ha hecho un vídeo bastante bonito diciendo que si trussi es una bruja que si que si es una progre que si es progre y le falta hola david qué pasa tío qué tal sí para ello sí pero si es normal no te puedo afectar o sea es como imaginaos que yo digo ser alto ser alto es completamente normal vale ser alto no es nada malo que lo es y ahora llegáis vosotros y me decís eres un puto tallo de mierda y yo cojo y digo eh tío cómo te pasas no diciendo que soy un tallo o que me decís mis padres tus padres son súper altos sabes y me molesto si para mí es normal no me tendría que molestar no no entiendo el el concepto de no molestar cuidado esto cambia de color no quisiera yo cambiar de color para vamos a what hostia no me jodas hostia qué guapo wow este va a ser si hay bastante plataforma y yo así de acuerdo de acuerdo va a estar muy muy crema hostia que no llego dónde coño voy a vale por un momento por un momento queda en plan de a dónde coño voy hostia y ahí cómo llega a vale vamos a llegar ahora o más adelante fuck parece que sólo vamos a poder romper tiene pinta eh si tiene pinta de que sólo vamos a poder romper o estoy yo flipando pero también podemos ir ahí o sea entonces no tengo ni idea eh fuck 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 es que hay como hay como una brecha ahí eh no sé eh que ha hecho mi héroe que pasamos si tienes esa costumbre en su familia tío puede ser hasta hermano o su padre claro o sea eso voy no si tú dices que es algo súper normal y que tú lo ves comprensible yo te digo que vale pero que no te afecte el hecho de que diga que tu padre sea un hermano buena es no sé tío no sé no sé no sé la gente es que muy rara tío tampoco quisiera yo no estoy viendo si no ni de coña vale vale estaba viendo si esa brecha era tal pero no 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 es vale vale wait ok pues venga vamos a avanzar y demás me han regalado una suscripción hace 20 minutos tío sí Fran te la han regalado tío ah pues gracias por estar por aquí cabrón por estar sin estar ¿sabes? sin vergüenza no no pero sí 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 te la han regalado tío han regalado un huevo de suscripciones de hecho y todo por tu culpa vale voy a ver una cosa vale con eso se abre esa puerta y ya está eh de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo lo estoy viendo por ahí arriba vamos a poder ir en algún momento también ah vale eso se bajará seguramente uy tío igual se cierra a mí ah se me abre sí eh una polla ah qué guapo eh y ahora vamos para arriba ¿no? sí vale perfecto gracias a Cristo Rey miren sí 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 la movida es esa o sea sí pero para él no para él no hay problema siempre y cuando no te embaraces y estés limpio que el concepto este de estar limpio no sé qué significa la verdad no sé ha dicho en varias ocasiones que no pasa nada o sea lo de tener relaciones no pasa ni media siempre y cuando no tengas un ETS o sea que imagínate que sin querer tienes un ETS pero puede ocurrir se lo pegas a alguien por haber tenido por haber tenido sexo sin métodos que tendrías que poner alguno pero bueno ¿sabes? y ya pues debes de ser un preso de guerra también ¿sabes? así que cada uno ya sabes gracias a la persona que la he hecho pero bueno es lo que hay ¿de qué estáis hablando? ah sabemos que hemos tenido lo vas a poder ver con Truce y demás ¿sabes? mañana lo hablaremos en algún momento o algo un poquillo de nuevo ¿eh? uh ese es el malo o sea de nuevo yo en ningún momento en lo que hemos visto hoy además se falta el respeto a Dalas porque creo que no hace falta que yo falte al respeto a nadie ya se faltan ellos mismos ni a Dalas ni a cualquier otra persona otra cosa no tío pero en este puto canal se respeta a la gente ya está que tus puntos de vista luego sean una puta mierda y sean una basura y seas un retrógrado y no sé tío y un degenerado que puede ocurrir con ciertos comentarios que pueden tener las personas pues puede ser pero no voy a ser yo quien se lo vaya a decir que se den cuenta ellos que ya son mayorcitos aquí se respeta la peña de hecho aquí ha venido gente que no son amigos nuestros ni son personas ángel bienvenido ni son personas que realmente nos caigan bien y nosotros no nos caemos bien a ellos y se les ha respetado un montón y han venido y han podido hablar y han dicho y hecho y lo que han querido Dios ¿Dalas? ¿Cómo? ¿El titán? ¡Primos! ¿Dónde está mi prima? ¡Kidkattus! ¡Ah sí! ¿Qué pasa? Vivimos vivimos ¡Pasa nada si es mi prima! ¡Qué guapo! ¿Qué te da? Sin querer ¡Qué guapo! Se supone que a ese titán le vamos a tener que matar nosotros ¡Vamos! El traje unicón está bastante guapo ¡Sí, sí, sí! ¡Ese Kihan! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Hola Apolo! ¿Has visto? Y tira como... ¿Te imaginas que mueres así? Tiene el arco iris en la cuchilla a lo asa sin crítico Vale y por aquí pues se va a complicar ¡Uh! Dice el... Vale Estos son súper importantes matarlos porque estos son bastante cabrones Dice el... Es un demonio carne de cañón de ataque a distancia Dice Aunque lleva blindajes casi todo el cuerpo en casi todo el cuerpo su cabeza es un punto débil Dispárale en ella para infligirle daño adicional Además si lo matas de un tiro en la cabeza soltará munición y salud O sea que eso está bastante guapo ¡Alex Turo! Bienvenido a este canal Dice En el codice encontrará más información acerca de la movida Así que yo tengo que hacer así ¿Vale? No suelo llevar este arma pero claro Me voy a poner el... Eh... Me voy a poner la escopeta Y vamos a jugar ¿Vale? Vámonos Vale Tengo que ver porque no he visto muy bien cómo es este nivel y estoy un poco loco ¿Has visto cómo dispara, tío? Dios, qué guapo ¡Wow! Ay, qué hijo de puta eres Vale, vale, vale Voy a ver si me... Si me organizo un poquito Ahora Uf, cómo me ha venido ese pavo ¿Cómo me ha venido ese pavo? Sé que no estaréis viendo prácticamente nada Vale Reventamos a la serpiente esta y me queda otra serpiente más Ok Vale, la reviento por aquí ¡Guay! Qué caos Sí, sí Es un puto caos este videojuego Pero dentro del... ¡Uy! Dentro del caos que es el propio título como estáis viendo ahora y demás Ha habido una... Ha habido una progresión Ha habido una... Ha habido como una línea de progresión dentro del videojuego donde nos han ido explicando las cosas y hemos ido aprendiendo poco a poco a sacarle el mayor partido O sea lo puedo asegurar De hecho voy a hacer una cosa ya que estoy y pillo un poquito de escudo también que no me viene mal Vale, vamos a ver el mapa Bueno, pues por aquí no hay nada que podamos pillar que nos beneficie Así que voy a pillar la munición esta Vale, ahí me tengo que enganchar Vamos a pillar también What No, no lo voy a pillar porque soy subnormal Y vale, pues nos vamos Vale, por ahí puedo tirar para What ¿Y esto qué es? Ah, vale Que es de... Guay, 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 guay No, no, tío No por el comentario pero me refiero que si te molesta es porque consideras que es negativo Por ejemplo a mí no me molesta que digan que soy hetero cuando no lo soy Ah, completamente Sí, o sea yo entiendo ese concepto por supuesto O sea, entiendo ese concepto y de verdad a tope con ello O sea, es el hecho de A mí no O sea, no te tiene por qué molestar el... O sea, a mí no me parece un insulto que alguien me diga ¿Sabes? Eres gay O sea, es en plan de tío, si es mi condición O sea, si fuese mi condición o es la condición de personas tío, ¿por qué no va a ser? O sea, igual Es como si me dices eres alto y me molesto ¿No? Porque soy alto o porque soy bajito O sea, sería subnormal Pero desde luego no O sea, no me contradigo ¿Sabes? En esto O sea, si yo digo que para mí está totalmente normalizado Pues eso follarme a mi prima Luego a mí no me molesta que digan tus padres son primos No, se supone porque para mí es como algo normal o sería como algo normal pero no es no es la verdad O sea, a él le ha faltado mucho y le ha jodido mucho eso Jogate, sí ¿Qué pasa? Muchas gracias por eso por lo que va siendo esa raíz ¿Qué tal estáis? Vale, me estoy dejando alguna cosilla, ¿eh? Uh, por aquí se puede bajar, ¿eh? Fuck Fuck, fuck, fuck Vale Por aquí Uf, ¿oís la música del así como suspiritos? Igual puedo más adelante Ah, no, mira por ahí abajo Vale, vale O sea, tengo que tirar para acá Y ahora ¿O no? Sí, sí, sí Ahora me llevará ahí a ese Vale Sí, sí, sí Y es para Eh, pero cuidado ¿Por qué hay algo aquí al lado? A ver Es que parece como si hubiese ¿Lo veis? Aquí a mi izquierda Que está también lo de la espada Ah, vale Porque está aquí Vale Da igual porque ya la tengo Pero vale, vale, vale Tenía yo esa duda, ¿sabes? Eh Claro Digo, ¿a dónde coño tengo que ir? Vale, perfecto Pero una cosa es follar Yo he tratado de tener hijos, tío No sé, la verdad Dalas no me cae bien, tío Solo trato de hacer un ejercicio de comprensión Sí que hay, pero O sea, es como decir O sea, el concepto ese de No, no pasa nada por follar Con mi prima Porque si no tengo hijos Ya está, ¿no? Y es en plan Vale, ya, pero O sea, entiendes que El hecho de acostarte con alguien Conlleva un cierto peligro Que es poder tener Un Un hijo con esa persona Y ya fuera de eso, tío O sea, de verdad O sea, y si la dejas embarazada, ¿qué? ¿Eh? Entonces ya sí está mal ¿No? O los accidentes no pasan entre humanos Pues ahora imagínate Si lo haces con tu primo O tu prima O tu hermana O tu hermana No sé, tío O sea, a mí me parece un poco Ido de olla De nuevo De nuevo Somos 200.000 millones de humanos En el planeta Para que tengas que ir a follar Con tu puta hermana ¿Vale? O sea O con tu primo O tu prima O tal O sea, en plan de Vale, tío A mí también me encanta follaros Es una cosa loca Lo que me gusta follar Pero Pero necesidad Cero ¿Vale? O sea, no sé Me busco otra persona, tío Solo por estadística Puede haber más de uno Y más de dos que quieren Así que No sé Probar eso Ah, por aquí Vale, y un secreto No sé, tío No sé Igual se me va a la olla Esto es muy fácil Mira, a mí me parece Si a mí me parece de puta madre Lo que dice Lo que dice Dallas Y demás Adelante A mí tan fácil Si me llega una persona Y me dice Que esto lo ha hablado Con su familia Y que no hay problema Adelante Adelante, tío No es problema mío, ¿no? Como dice Y ya está ¿Para qué cosa está? Pues está Xbox, Play Y PC En Switch No Pero quizá en un futuro Lo hagan, no sé El primero sí que lo metieron En la Switch al final Fue de los primeros Además juegos que se portearon Para Switch A eso voy, ¿eh? O sea, yo a mí Si me dices No, hombre Pero follar no pasa nada Entre primos y tal Si no te embarazas Y yo te digo Vale, de puta madre Tu familia lo sabe Tus padres Y tus padres Tíos y demás Saben eso Si a ellos Les parece normal Y no les Y no les molesta Y lo que sea Pues oye, tío Adelante ¿Sabes? A mí desde luego Pero vamos No me intentes vender Que eso es Que es lógico ¿Sabes? O sea, que realmente Es lo bueno y demás O sea, tampoco me quieras Porque no voy a aceptar O sea, es que Si vamos a jugar Al concepto este De... Es que no, tío No hay por dónde Me gustaría Me gustaría poder Ponerme en el medio Y decir No, sí En verdad No hay por dónde Coger esa puta mierda Y ya está O sea, lo sabéis vosotros Y lo sé yo Vale, sois un normal ¿Verdad? Tío, ¿por qué no me pones El puto arma que quiero? Ahí Vale, se me está yendo la olla Vale Claro, defender el incesto Tío, no sé A mí me parece algo Bastante jodido Yo no lo haría, tío Pero bueno No sé Yo es que tengo una serie De valores Y historietas No sé Y aspectos Vale, digamoslo así Aspectos Tengo una serie de De gustos Que pueden ser un poco raros Pero 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 no sé Yo no vería nunca A mi primo Ni a mi prima Con los ojos De decir Uf, madre mía Vamos a follar con él O con ella, ¿sabes? Buah, qué de puta madre Follar con él O con ella Tiene una pinta Que no veas Ojalá, ¿eh? Yo Yo no veo Vamos Que tenga ningún tipo de sentido Pero Pero bueno Soy bastante raro De nuevo Vale Aquí entiendo Sí Siempre que está esto Me pongo esta puta arma Porque no Dios Estoy tardando Más de la Más de lo que debería Mierda Estoy tardando Más de lo que debería Me he dado cuenta Me he dado cuenta Digo, estoy tardando muchísimo Digo, con el puto arma No sé por qué Carga súper bien Vamos a ver ahora Vamos a volver a intentar hacerlo Tío, la madre que me parió ¿Cómo se mueve así, tío? Fuck No estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien Macho Vale, vamos a jugar una cosa Hostia Este puto arma No lo he utilizado nunca Vamos Sí Podría hacer eso Y escopetazo Y punto Ah, que me están quitando Pero si tengo el escudo puesto Cabrón Vale Hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta No te creo Que cabrón Va, pasa What? Es que no me tenía que haber quitado la escopeta Ya está Si no me quito la escopeta Lo hago, tío La primera He gastado munición De mil armas que no utilizo Vale, perfecto Yo en una boda Conocí a una prima Que no sabía ni que existía Normal A ver Y ha habido casos Ha habido casos rollo de Me acuerdo que yo vi un Vamos, leí un caso Sobre una pareja Que Que el rollo de Que llevaban un montón juntos Y que incluso se había en casa O creo O sea, una movida súper Ey, tío ¿Cómo subo ahí? Por cierto O sea, me dice que ahí Que le dé un Ah, vale Con el dado Que una Una pareja que se habían casado Y demás Y que resulta que eran Hermanos, tío O primos O no sé qué pollas Y que al darse cuenta Que fue una movida Una movida Y que se estaban replanteando Su relación Algo completamente entendible O sea Algo completamente entendible Porque Es jodido, tío Cuando entiendes que es tú Que es un familiar tuyo Que Personas implicadas Por esa relación Pueden tener problemas Pueden tener problemas A mí No sé Me parece Suficientemente Importante Eso ¿Sabes? O sea, el hecho de que puedo tener un Puedo tener una Puedo tener un hijo Con esa persona Y ese hijo tener problemas Tío O sea, a mí no me gustaría No sé O sea, por respeto Incluso a A una propia vida ¿Sabes? Pero De nuevo Mi 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 El concepto mío ¿Vale? Que tengo yo De De pareja No sé Soy bastante raro No sé ¿What? Se ha bugueado ahí No sé No se ha cogido el cabrón ¿Qué pasa? Calavera, ¿qué tal? Eran hermanos de casario Y tuvieron hijos Eso es Y al contarlo fue un infierno Es que es una putada, tío Y de verdad, ¿eh? Desde lo más profundo De mi Puto corazón Si es que tengo de eso Entiendo que tiene que ser Una movida O sea, porque Tú realmente A esa persona La quieres, tío La amas con locura Si yo lo puedo entender Que puedas amar a alguien con locura Pero Pero macho O sea, pero ahí tú El concepto y tu vida Tu mundo Cambia Y Completamente normal Toten de aumento negra O sea Vale, problemas Problemas, problemas, problemas Vale, está aquí Mierda, que no tengo Vale Vale, perfecto Lo menos Vale Vale Voy a intentar matar A todos los que Al resto de pavitos Joder Que Tima Me están dando por detrás Me está dando por detrás El hijo de puta ese Dios El pavo este me está haciendo Mazo de daño Tío El hijo de puta Vale Que cabrón Se ha bajado en el último momento Tío De verdad Tío ¿Dónde está el pavo ¿Dónde está el pavo de él? ¿Dónde está el pavo de él? Vale Bien, bien, bien Tío ¿Por qué no le quito el puto escudo? Colega Ahora Puta madre Puta madre, tío Oh Vale, un poquito de vida Sí, me estaban dando por detrás Un montón Estaba enciscado Con el pavo del carrito Y estaba enciscado Con carritos cami Y estaban ahí Reventando Y si es una relación Homosexual ¿Qué pasa con una relación Homosexual? Chacatuboga ¿Qué tal? O sea, una relación Homosexual Es una puta relación Como cualquier otra O sea, como una heterosexual Y demás No conlleva ningún tipo De peligro O sea Me acuerdo que al principio Se O sea Ocurrió Y la imagen que se Que intentaron Muchos Defender Era el concepto De que Solo los homosexuales Cogían sida ¿Sabes? O sea Para Para invalidar El tema de Tener una relación Homosexual ¿Sabes? O sea Y se demostró que no O sea Si ahora cogiesen A lo mejor Y dijese No, no es verdad Lo de tener una relación ¿Sabes? Pero está comprobado Científicamente Tío Que tener una puta relación Tener O sea No estamos hechos Es que es algo puto básico En línea Eso sí que es puta línea natural O sea No estamos hechos Para que Taser Bienvenido O sea No estamos hechos Para reproducirnos Con nuestros hermanos Nosotros no tenemos Ese poder A nivel de especie ¿Vale? Nuestra puta especie Se basa en En ser una puta cepa ¿Vale? Y en Y en diluirnos En forma de ADN Para encontrar La puta línea Futura Que realmente nos lleve A donde queremos Que es a ser mejores ¿Sabes? O sea Es que es así Tío Y que de nuevo Que yo no tengo Ni puta idea Sobre este tema Que tampoco soy Catedrático Galactic Wallrose Bienvenido Bienvenido a este canal Taser ¿Qué pasa tío? Había mucha homofobia Tío hace unos años Muchísima puta homofobia O sea Completamente Claro Pero es Es que se está utilizando Estamos hablando un poco Se está utilizando El concepto este De no Es que Si no tengo hijos Con mis hermanos O con mis primas Pues puedo tener una Puedo follármelo Y follármela Y Si no hacemos daño A nadie Si estamos limpios Ha dicho el puto Dallas Tío Si estamos Literal limpios Dice Pero bueno Muy bien es así Gracias por el host ¿A mí? No Ah por Nos ha hecho un host Ha sido Gattesi Pero bueno Esa es la movida Cada uno De nuevo Yo no tengo ni puta idea De nada de estos temas ¿Vale? Vosotros decidís Lo que tenéis que seguir Y lo que no Y espero que no sigáis Lo que yo digo A pie juntillas Porque Hay gente muchísimo más Válida Para todas estas movidas Que yo La verdad Porque yo no tengo Ni idea de nada Pero tío No sé No sé Hay cosas Que no tienen sentido Y estas No tienen sentido El gancho Viene de puta madre Para Para huir Uf Ahí me la he comido Vale Muere Claro Si Pero bueno Pero que la gente O sea Pero que la gente Es manipulable Lo llevamos sabiendo Desde siempre O sea No es un concepto nuevo El hecho de que hay gente Que Mal que nos pese Es Tonta Es tonta Es literalmente tonta O O Vaga para Ni siquiera Replantearse las cosas Que les dice alguien Pues Es algo que existe Y es un poder Que muchas personas Utilizan a A su favor Tío Eso es puto política O sea Es que no hay más Pero Lo que tenemos que intentar hacer Es como individuos Pues decir Tío No O sea No podemos permitir eso Yo como individuo No puedo permitir Por vaguez O sea Por ser vago O por O por ineptitud El dejar llevarme Por lo que digan los demás Y ya está O sea Es mi deber Exigirme Replantearme las cosas Que me dicen Y las que crea que sean ciertas Oye pues intentarlo Pero si en algún momento me equivoco Echar para atrás también Como lo haría cualquier persona Pues que se equivoca En su planteamiento Deja de disparar Tío Voy a me disparar Tío esta peña Voy a me tirar un pokeballs Uy que me caigo Así que eso Pero bueno De nuevo Yo que sé Cada uno Cada uno sabe más o menos O tiene que tener En su Yo Yo de verdad Tengo mi puta cabeza Muy muy tranquila Mi conciencia Súper súper limpia Y tranquila Porque sé que Muchas veces me equivoco Pero no tengo ningún tipo de problema En decirlo ¿Vale? Cuando estoy equivocado O sea En ningún momento Tío Oh que guapo O sea Si me equivoco con algo Lo digo tío Y digo oye Y si tengo que echar atrás En algo que haya Intentado Validar O lo que sea Me echo para atrás tío Porque De nuevo Discutir con alguien Me hace más inteligente Siempre que sea Desde el respeto tío Y ya está O sea que hay más Vale igual aquí una madre Sí ¿No? Igual aquí Igual aquí sacar esto Puede estar bastante guapo O igual no Bueno No sé si Tío ¿Quién coño suena? Vale Nah He querido sacarla Voy a fuera Me he duchado y todo Estoy limpio Claro Totalmente Si estás limpio Hemos ganado Bueno No me jodas tío El parito este otra vez Bueno Parece que Que no me dispares Vale Espérate Voy a volver a pillar Mi escopeta Favorita Me cago en su puta madre ¿Qué? Vale ¿Dónde está? Estoy intentando Encontrarle De nuevo Pero Joder tío Que cabrón Vale De nuevo What chaval Me ha matado El puto masilla Este Tío de verdad Los putos perros De mierda Vale Los Lannister Los Lannister Vale Pues ya está Venga Hemos perdido una vida Como casi siempre Que nos enfrentamos a ese Aunque lo estaba haciendo muy bien Hasta que me he quedado sin Sin munición Pero bueno Es normal Porque es que yo Utilizo demasiado la escopeta Y sí Es la hostia Pero pasa lo que pasa La movilidad de este juego Es la clave O sea La movilidad Y el gameplay Que tiene El gameplay De verdad Es otro rollo Esto sí que es otro rollo Por cierto Ayer por la noche Terminé Casi no dormí nada Porque estuve viendo Elite Tío No me jodas Estuve viendo el final de Elite Yo ahí enganchadísimo Y me jodió Mira tío O sea Yo critico mazo Lo de las series Y demás Pero me jodió Porque hubo una parte Del final de Elite Y demás Que dije Hostia Digo Está guay O sea Está bien montado Y tal Pero de pronto Lo que más me jodió Es que En ese mismo planteamiento Llega un momento Donde todo lo bueno Que lo han ido haciendo ¿Vale? En los últimos episodios La cagan tío Porque se inventan una movida Para que quede todo Mucho más Fílmico Y es en plan de tío Doom Eternal Sí José Lo siento tío No te he dicho nada Cuando no sepáis Que videojuego es Podéis ver el título Y debajo del título Te viene el videojuego Si estáis en móvil Creo que si hacéis tap Incluso te viene Te viene el videojuego Que estáis jugando Te viene ahí Pero vamos que Me pregunta si te En este caso Te ha respondido Ike Muere Polo Joder tío Gracias No he esperado menos Tío ¿Qué juego es? Muere Polo ¿Qué juego es este tío? Muere Polo Muere hijo de puta Me he comido Que flipas de spoiler De Elite por ti ¿Por mí? Hostia pues lo siento Lo siento Lo siento Yo es que No valoro mucho Los spoilers Me da un poco igual Cuando alguien dice Ah Eris muere No sé Un poco igual Ah que muere Polo Vale vale Claro Que yo me llamo Polo Cabrones O sea Cuando muere Polo Es Vale tío O sea Creía que me lo estabais diciendo A mí ¿Sabes? Soy el padre Soy el padre Titani segundo El Madrid gana la champion Erre que es negro Esa sí que no me la vi venir Vale ¿Va a haber otro enfrentamiento aquí o no? Parece que no Que nos van a respetar Bueno Yo estoy oyendo mierdas Bien Vale Eh sí Lo estoy viendo Seguro que los speedrunners Utilizan eso Para llegar a A sitios A los que no puedes Y acabar Eh lo diré Y acabar el juego Muchísimo antes Seguro Porque además Es que eso es un canteo Vale Está guapo Vamos a darle por ahí Voy a pillar mi escopetilla De siempre Y vamos a empezar El discurso ¿Dónde estás? Por ahí Cuidado eh Hostia No me jodas Vale Hay un pilar Ah no Está este Salte de ahí Salte de ahí Salte de ahí Dios No Que puta rabia Tío Buah Puta madre Vale Juguemos ¿Y si juego a esto? ¿Y si juego a eso? Vale Vale Juguemos Juguemos un poquillo Vale Punto de arma ¿Me están disparando todavía? No parece Vale Bruce Willis Es un fantasma Bruce Willis Chris ¿Qué pasa? Bienvenida ¿Qué tal estás? Oye ¿Qué hora tenemos A todo esto? Mira Aquí hay un núcleo De la BFG Vale Aquí hay otro pavo ¿Dónde coño está? El pavo No me entero de nada Pero está guapo el juego Jordi Es bastante puta locura Sobre todo Para alguien Que no está acostumbrado Que no viene Viendo el juego Pero te puedo decir Que aunque resulte Bueno Y la gente Que lleva ya viendo Este juego Desde el principio Aquí en el canal Te lo va a poder afirmar O sea Yo al principio Estaba jugando Super super mal No me enteraba de nada Tampoco Me mataban bastante Y demás Pero te va enseñando Te va enseñando el juego A hacerlo A hacerlo muy muy Pero que muy bien Y llega un momento Donde más que Mirar a donde disparas Disparas por intuición Porque sabes Que ahí están ¿Sabes? O sea Estás ya acostumbrado A ello Ya te digo Pero merece mucho la pena Este puto juego Ferrataman ¿Qué pasa? Que no te he dicho nada El muerto era él Es verdad ¿no? Si algo así Oí Lo de que el muerto era él En el sexto sentido Que es Que No sé Es joder Es joder Media peli ¿Sabes? Yo A ver También era Era bastante pequeño Pero yo puedo afirmar Que no me enteré O sea Que Que para mí fue un shock El hecho de Hostia Que es él El fantasma ¿Sabes? Que él está muerto Te lo juro O sea Y era Era bastante pequeño También Joder Que guapos los muñequitos ¿Qué pasa Poti? Que no te he dicho nada Tío Menos mal que Poti No estaba al principio Del directo Porque si no Poti estaría ahora mismo Triste Poti es de esos personajes Que Si que se entristecerían Por decir Joder No hagas eso Víctor Me diría seguro Y con toda la razón del mundo Poti es La voz de la razón Macho Pero total Vale Vale Entonces no puedo abrir Todavía esto Así que entiendo Que eso se hará En un futuro Y ahora pues tengo que ir Sí Porque claro Será el último anillo Vale Ahora tengo que elegir Entre ir ahí O ahí A cuyos sitios No tengo ni idea De dónde Vamos Para papi Para Para Ah O sea que cuando entro No 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 Buah chaval Como me han destruido Tío No No Tengo que huir Estoy buscando Dónde coño Está el pavo Del pilar ¿Dónde coño Está el pibe Al que estoy buscando Tío No lo encuentro Vale Tengo que encontrar O un pilar O un pavo De los que Los llaman A estos Estamos en las mismas ¿No? No me ha servido de nada Utilizar eso No sé dónde coño Está el No sé dónde coño Está el que los está llamando Macho Pero me está jodiendo Pero bien Ah que no lo mato Encimo Tío de verdad ¿Dónde coño está Tío? Uf ¿Alguien lo ve? O sea Alguien está viendo Me van a matar Me van a quitar Todas las vidas Aquí se acaba Mi partida Aquí se acaba Mi puta partida Tío No tengo ni idea De dónde está El pilar Que tengo que romper Ni idea Míralo Que hijo de puta Eres Ahora sí Que cabronazo Vaya Hijo de puta La madre que me parió Dios Santísima madre Dios Qué puto nivel Mata con la motosierra Para... Sí, 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 sí Sí, Juan Tenías toda la razón Tío Pero ¿sabes qué pasa? Estaba tan acojonado Y que todos estaban en rojo Que no veía a nadie Con la motosierra O sea, no veía a nadie Con la motosierra Para ello O sea, hasta los Masilla esos Me estaban acojonando The chicks ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Nada que eres famoso Ni te acordarás de ti ¿Quién era? No, pero ya me pasaba Cuando era un plebe Cuando era un plebe Que nombre idiota Creo que me acuerdo Famoso, dice Madre mía Cuidado, eh Tío Siempre lo he pensado, eh Fuera de coña Siempre he pensado, digo Imagínate Aunque te viese mucha, mucha gente O sea El momento en el que tú Te consideres Que eres famoso Por hacer algo en internet O sea Tienes un problema Igual con el fútbol, eh O sea El hecho de que Te vea mucha gente Por hacer algo Realmente es algo Tan, tan importante Como para Que tú digas Dios, soy famoso ¿Sabes? Y si te lo creas Me parece bastante jodido O sea, de cabeza Porque es en plan De tío Ya está Que sí Haces algo Y lo puedes hacer muy bien Y te puede ver mucha gente ¿Y qué? ¿Qué gran Qué gran misterio Qué cambio haces En la vida de las personas Que no sé Realmente Qué poder tienes ¿Sabes? Sí Que no puedes salir a la calle tranquilo Y lo que quieras Eso es verdad Eso las tres menos cuarto ya Fuck Pero Fuera de eso O sea El darte tu importancia O sea El darte una importancia Excesiva Mejor dicho O sea Me parece una puta locura Realmente Y me encantaría Ese Y a la hostia Imagínate O sea Tener 60.000 personas Viéndote en directo Tiene que ser Un subidón Y un entender Que Coño Que algo haces bien Puedo entender ese concepto De que puedas Sentirte especial Pero Tanto como para creer Que eres mejor que el resto O estar en una posición Como muy de tal Creo que no Para nada O sea Ni aunque seas Messi Ni nadie Al final Haces algo muy bien Y la gente te ve por ello Pero ¿Qué has inventado? Realmente Realmente ¿Qué has hecho Que trasciende? ¿Sabes? Que va a trascender Pero A todos los niveles Y con esto voy un poco A El típico concepto Vale, sí Has inventado la penicilina O sea Realmente El mundo te recordará Por ello O Bueno Si has causado un impacto Durante un tiempo Y Y se ha recordado Por mucha gente Durante mucho tiempo Pero ¿Qué impacto histórico Tienes como para decir Uff Cuidado conmigo Cuidado conmigo Que soy esencial En En este recorrido De De hormigas Que somos nosotros En el universo Messi va Etagomorfo ¿Qué pasa? Y también De nuevo Que seguimos siendo humanos Y pasa también Por el otro concepto O sea Por el otro aspecto Es decir Hostia Si hay mucha gente Vitoreándome en la calle Pues Puedo entender Que haya personas Que sea Justin Bieber Y que se te vaya la olla En algún momento Porque digas Tío Es que soy la hostia O sea Es que soy Uno entre un millón ¿Sabes? Soy súper especial Para mucha gente Y ahí tienes que ser O sea Una persona con la cabeza Muy bien amueblada Es normal O sea Te pilla con 16 años Y Él Yo Cualquiera O sea Te vuelves loco Tío Te vuelves puto loco O sea Te lo flipas Y te vuelves loquísimo A ver Creo que tengo que ir Para allá Entonces O sea De hecho Chapo por la gente Que tiene esas audiencias Rollo A tempranas edades Como lo ha pasado Rubius Y etc Y realmente Han sabido Llevar eso Con la mayor Normalidad posible Va Mira Te lo ponen ahí Como diciendo Por aquí Es un normal Eso es la hostia Y que mala Creatividad del señor Que no significa Que no sean Famosos Y que tal Si eso ya lo sabemos Adiós Pero a lo que Me refiero más Con Con el este Con el aspecto Tío Que no llego Vale ¿Dónde coño estoy? ¡Oh no! ¡No! Al principio de todo Me caguen Vale Ya lo estoy viendo Me cago en San Dios Que había visto ahí Otra cosa Al final Al final me mato Tío Al final Me puto mato Es que Esto es lo que quería hacer En un primer momento Que De nuevo Está mal hecho Porque Quiero ir ¡Una polla! Que voy a perder una vida Madre mía Casi pierdo una vida Tío Tío Pero ¿Por qué Cabrón? No Claro que se lo han ganado ¿Qué coño? ¿A cuántos youtubers Les ha pasado eso Tío? Que con 16 años Están forrados Y no saben lo que es ahorrar Tío Para comprarte tu cochecito O valorar tu esfuerzo Totalmente De hecho Lo difícil Lo difícil realmente Es Estar en ese punto Y llevarlo Como lo han llevado Muchos Porque Sin ningún tipo de ruido O sea Sin generar ningún tipo de ruido De verdad Eso es la hostia Lo que pasa es que Al final A esas personas A eso A esas personas Casi no se lo vamos a agradecer O no se lo agradecemos Por el simple y mero hecho De que De que no sabemos Quienes son Entre comillas O bueno Si se sabe Pero no en ese punto ¿Sabes? Y es la hostia O sea Me parece Me parece una pasada Vale Por aquí va a haber movida Que flipas Vamos a ver Esto es imposible No me jodas Tío Tío Pero porque No me has dejado Corre Oh Buenardovic Vamos Quita el casi Si Uff Dume Ese Que pasa Que tal Oye lo siento Si no estoy leyendo Hoy estoy un poco En modo En modo autismo Vale Pero porque soy Por supuesto Pero estoy en modo autismo Porque Porque soy una persona Que está por encima ¿Sabes? Es súper inteligente Me hace más gracia El concepto este De nombre Pero es que Los autistas Son Tienen A ver ¿Cómo lo digo? ¿Sabes? Que va a sonar ahí Como en plan Es autista Cuidado que es un Dios ¿Cómo se dice esto? Es un mago Es una persona Excelente En una movida ¿Sabes? Es un artista Es un no sé qué Su cerebro Y es en plan De a ver O sea No romanticemos El puto autismo Tío En plan Puede ocurrir Que Puede ocurrir Que Se incentiven En determinadas situaciones Y haya personas Que sean la hostia O sea Y estén Y que Rocen la excelencia En aspectos así Pero que no se nos vaya La olla Tío O sea Hay gente que diría Joder Ojalá ser Ojalá Autista ¿Sabes? Te imaginas Dios Los putos cabrones Me dan toda La rabia Vale Que ha hecho la María Que ha hecho la María Vale Con cuidado ¿Cómo que en objetivo Válido Cabrón Vale Cuidado Vale Vale ¡Eh! Se ha quedado La madre que me parió Me están pillando los subnormales Estos Como me quite una vida el gilipollas este La vamos a tener Por Dios Ya ves que hablan de autismo Me acuerdo de una foto en la que hicimos a mi primo pequeño Espérate, espérate Como si estuviera celebrando un gol Si Se me está yendo algo ya Hay que salir de aquí Esa puta zona es una mierda No te creo Creí que me había caído No tengo nada de vida, tío Qué coño, tío Los que se teletransportan de mierda, tío Los que hacen el puto teleport de basura, tío No puede ser verdad, tío ¿Vas a bajar aquí? Sí Eh, hijo de puta Se la ha cargado alguien Vale, los cabezones Los cabezones estos Hay que matarlos Tío, enganchate Van dos veces ya Que no se engancha a la Al personaje El puto mierda este Joder, chaval Sí, o te mueves por todo el mapa O te matan O sea, te revientan Espérate Voy a salir justo en el mejor momento Espero que cuando nace ¡Eh, eh, eh! Pero, tío Qué asco me dan Estos son los que más problemas me dan En serio Los que se teletransportan Que tienen esa movilidad tan rápida y demás Vale, ahora mejor Perfecto Uf Madre mía Y mira que estoy ya Como que Digo, va, estoy acostumbrado Estoy acostumbrado al gameplay, ¿sabes? Estoy cómodo con él y demás Pero Fuck En más de una ocasión Te pillan, ¿eh? Te pillan y te revientan, tío Es un locurón Es un locurón ¿Jugarás a Animal Crossing? Sí, luego vamos a jugar Luego vamos a jugar Me lo quería pasar hoy, tío Pero es que llevamos cuatro días Para pasarlo, ¿sabes? No por otra cosa Pero sí, jugaremos a Animal Ni lo dudes, vamos Vale, ya lo he visto, tío Minecraft Dungeon, tío También tengo ganas ¿A que sí? Juego la hipótica Esto no es Esto no es Animal Crossing Que me acaban de vender Si esto no es What? Eh Vale ¿Di qué? ¿Por qué he llevado este arma? Pero yo suelo llevar la escopeta O sea Hay alguien por aquí, ¿no? Doom una polla Vale Otro Otro anillo Obviamente mi primo no es autista Tío, ahora solo por el troleo Ya Es que hay gente Que realmente le gustaría Le gustaría tener Yo qué sé Una persona a su cargo Así de Que tenga algún tipo de problema O sea No sé, tío O sea, rollo porque Lo han visto en una serie Y oh, Dios Qué curioso O sea, ahí es en plan de tío Que esto no va así ¿Cómo se llama la serie esta del pavo? Que es Creo que es autista, ¿no? Y es médico Galacti Gracias por el radio The good doctor Exactamente Tú imagínate Tú ves eso y dices Joder, tío Joder, si tenemos Es que hay gente que está fatal De la puta cabeza, tío O sea, que es Tío, que si te ha tocado Si te ha tocado Te ha tocado, tío Apechugamos y Y vas a ver Lo que Pues eso El esfuerzo que hay que poner Con algo así Y la putada que es No sé, tío A mí me da igual Aunque me dijesen O sea, me gustaría Tío, que todo el mundo Fuese tonto O sea, pero tonto En plan de Porque hace tonterías No porque ¿Sabes? O sea, pero que no tuviese Ningún problema, tío De nacimiento Que ya está Que no tuviese Ningún Ninguna historieta Que le pudiese repercutir En su día a día, tío No sé Me parece la mayor putada Del mundo, eh Que algo así pase Para todo el mundo, tío Para todas las personas Implicadas en La verdad Oye, igual me he equivocado Y Así Bastante bien Vale Espérate que hay Aquí una zona que Míralo Uy Yo en verano veía Como mi abuela, tío Y era buenarda, tío Pero no quiero tener Un hijo autista No, hombre Claro que no Pero de nuevo El no quiero tener Un hijo autista No significa que ¿Sabes? Que digas Dios, no, autistas No, o sea Al revés, tío Si me dices Joder, ojalá Nadie tuviese que pasar por eso Ni yo tampoco, claro O sea, quiero pues Como Joder, entiendo que como Humano, como persona Y demás Lo que realmente quieres es Tanto para ti Como para cualquier otro Ah, si no Si no pisas Sí, vale Como para ti Como para cualquier otro Es que Todo vaya según Lo establecido Y que nadie se vea abocado A tener Yo que sé Un hijo Con cualquier cosa ¿What? A ver tú Subnormal Ya, cuando estás De uno para uno Disfrutas como un enano Cuando estás con uno Contra uno Disfrutas Pero como un campeón Disfruta ya Hijo tío Que hace autista Pero no es lo que Él considera Simplemente Una imitación barata No, hombre Entiendo que Si eres un actor Y demás Tienes que poner Mucho de tu parte Y entender Y ellos lo hacen Desde el respeto máximo Por ese concepto Tío O sea Por intentar hacerlo Lo mejor posible Entendiendo el peso Que tienes ¿Vale? Porque cuando tú ¿Cómo decirlo? Cuando tú Haces de O sea Cuando tú Representas a alguien Así y tal O actúas en forma De que O sea Tienes que entender Que No eres O sea Un humano No es un puto colectivo ¿Sabes? No Y que No es algo Que Tomar A risa ¿Sabes? No es importante ¿Sabes? Vamos a poner Que sea un superhéroe Y ya está O sea Vale ¿Me puedo meter ahí? ¿O estoy yo flipando? ¿What? ¿Puedo dar más? Mángel ¿Qué pasa? Nacho ¿Qué tal? Claro Que tu matrimonio Se rompa Porque Vais a ver A bocaos Y vais a estar O sea Sufriendo y demás Vais a tener problemas Que no os esperabais Es un náutica Esto es un guiño Al final De sub náutica Es posible Es eso Lo que me están diciendo Chiquito puto asco El bicho ¿Vos? Tiene pinta Tiene pinta Ah vale Es lo que tenía que hacer Doom náutica Ya ves Vaya movida ¿Eh? ¿Qué? Dice el Jimmy ¿Qué? ¿Cómo? Si un tío es antiguo Lo Hearthstone Sí Un poco a lo Cazulu También A lo Lovecraft Además tiene Los tentaculillos Esos así De ese palo ¿Y ahora qué? Nos vamos De nuevo a casa Ah ya me habían Uh mira Y ahí es otro Este es otro Vamos Son varios Haciendo ahí Tío Las construcciones Y demás Me parece la hostia Mira Vamos a hacerlo De viaje rápido Porque ya tenemos todo Y creo que este nivel Se acaba aquí Polo Se te ha ido La imagen en la puta ¿Y eso lo va? Oye Me veis muy blanco En pantalla ¿No? Creo que sí ¿No? Es esta puta cam Tío Que no lo tengo Bien configurado Me veis súper Súper blanco Además Estoy full caucásico Ahora que me doy cuenta Soy el Iniesta De internet Un poco sí Sí es que esta cam La tengo configurada Con otros parámetros De imagen Y se ha notado un montón Tío Me estoy dando cuenta ahora Estoy muy blanca Cocaína Full cocaína Puto Evo Ahora spoilea Subnautica Ahora spoilea Subnautica Subnautica Seis años De que salió ya ¿Ya mucho jugando? Sí Jordi Hoy sí Y el Boss Boss Hostia Cuando se ponga en verde Hay que Ah me tengo que enganchar Y meterle un trucazo Dispara la camp maker Para desactivar temporalmente Su escudo Y rellena el indicador Del puñetazo sangriento Dice Mientras es vulnerable Usa el gancho de carnicero Para acercarte Y luego El puñetazo sangriento Para atacar O sea que Tengo que disparar Hasta que se salga El escudo amarillo Dorado Y Vale 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 Hostia chaval Que tiene un ataque en área Ah no Que me sigue ¿Sabes? Eso es lo que Le tengo que dar a la otra No hay Pero vale Oye Le estoy haciendo algo Porque me da a mi La sensación de que es Una puta piñata Hostia chaval Me lo he comido Como un campeón Ya pero ahí le he dado Sin ser el puñetazo Sangriento ¿Sabes? Uy dios Que me la marco Que me la La Sara La Sara Que es una colega suya Que me la marco Como en el Fornite Mirad Uy Hostia hostia Y me meto ahí Y me meto ahí De lleno Que me la marco Tío Como si fuese Streamer de Fornite Que coño es eso Que estoy viendo ahí No se si es ataque Quintuple o algo así Eh Porque no he cogido Tío Uh Tengo ahí la BFG Tengo el puñetazo cargado Si Ah ya ve el escudo Ya ve el escudo Ahí 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 Dame 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 chichilla De esa Uy Estaba hasta aquí Muere Va Estos son super simples No hay nada que hacer Cuidado Uuuu Vale Mierda Mierda Vale Vale Creo que no puedo pisar nada Tío Tío De verdad Engáchate cabrón No los mato O que O es broma Vale Ahí Eso es lo que quería hacer Ahora Oh Su puta madre No No le he dado No te creo Ahora sí Vale ¿Puedo matar a estos así? Ah no Es que me van Me van quitando ahí Oh Puta madre Vale Tío De verdad Que está todo el puto mapa O sea Vale Me tengo que concentrar En reventar al Reventar a esta Bueno bueno No Hijo de puta Me he hecho al cancha otro Vamos Uff No le doy el puñetazo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero ¿y esta broma? Y ya No le doy el puñetazo Y ya No le doy el puñetazo Sí Y ya No le doy el puñetazo No le doy el puñetazo Pero bueno Adiós Adiós Te tienes que reír, tío Ya estaba hecho Ala, era la última vida Y encima creo que es mi puta última vida Y que no me lo voy a hacer por eso Está bastante gracioso, la verdad Está bastante gracioso, la verdad Está bastante gracioso Te pira, Lu Muchas gracias por estar por aquí Está bastante, bastante puto gracioso Que no me lo he podido pasar por el puto bug ese Está muy putamente gracioso La verdad A ver dónde empiezo, eh No tengo ni puta idea de dónde vamos a empezar Claro Tenía que haber utilizado la big fucking Y dejarme de gilipolleces Bueno, a ver A ver si es posible y te metes ahí Qué hijos de puta, tío De verdad, eh Pero qué coño, tío Pero bueno Es que de vez en cuando se le va la puta olla, tío Vale, céntrate en la gilipollas esta y ya está Además es que no tengo No tengo munición Bueno, ya empezamos Me he quedado sin munición Y ahora qué coño, no Si no tengo munición de la Vale Me voy a volver Tío, me voy a volver a pasar lo mismo antes ¿O no? Ya, tengo que dar a uno de estos en la puta cabeza Realmente Ahí Y que me dé munición, ¿sabes? Tío Bueno Ella dice que me da Me gustaría Dale coño Vale, buena Pilla esto A ver Pilla esta vida Oh, Dios Estoy intentando Ya me estoy centrando en lo que no debo, tío Vale, por aquí Ah, que ahora me lo tengo que hacer todo con una vida solo Me tengo que hacer con una vida solo Bastante bien Bastante bien Joder, que sí reparte Putísima madre, tío Buah, ahí no le doy Bueno, imagínate que le das Tío, de verdad Bueno Me estoy desanimando, tío Me estoy desanimando, tío Tengo que poner las armas pesadas Y dejarme gilipolleces Y ya está Vale, y ahora me toca En verdad Reventar a A los sucubos estos Pilla la de esta Y a esto también Tío, ¿no le das la cabeza? ¿En serio? Bueno, por nada Vale Ahí ¿Dónde coño está? Esto va a ser imposible Y ahora Ahora es lo fácil, ¿sabes? Ahora se supone que es lo fácil Ah, es que tengo que enfrentarme así O sea, tengo que dar primero a unos Tío, ¿en serio? Ah, mierda Intento ir con un poquito de calma Eh, vale Intento ir Ya te digo que Con un poquito de calma Para que Para no precipitarme Pero es que What No te vayas, tío ¿Por qué? Hay a veces que se buguea, tío Mira, mira, mira eso Bueno, por nada Me va a echar, tío A veces que se puto buguea, tío Ah, ¿qué? Y se rellena el escudo Ah, coño Cómeme la polla y ya está, tío Nada, cómeme la polla y ya está, tío Se rellena el escudo, ¿sabes? No importa Es que no quiero ni moverme, tío Tío, de verdad ¿Por qué me echa, tío? ¿Por qué me echa afuera? Pero si no me da O sea, cuando impacte la puta bola Vale, tío Cuando impacte la puta bola Que me dé Pero O sea, que me Cuando impacte la puta bola Que me empuje, tío Pero cuando impacta 10 metros Tío, me impacta, tío La polla, tío La polla, tío No, no Ya estamos aquí Y no lo vamos a pasar Qué coño Ya es que no digo Ya estoy Estoy en ese punto ya En el que no veo nada, tío No veo nada Tío, me da, tío O sea, me está disparando O sea, no he hecho respawn Ya me está disparando Está bastante gracioso Uf, puta madre Venga, vamos Vamos a ello, venga Pero, tío ¿Por qué no le mato? Vale Venga, vamos Vamos a ello Vamos a ello Venga, coño Que esto se hace hostia Tío, de verdad Oh, Dios Joder Es que encima Mira eso, tío Mira eso del escudo, tío Por favor Pero si llevo No ha tardado nada Joder, chaval Me voy a caer 10 veces Tú, colega No sé por qué no utilizo La otra puta arma Vale No sé por qué no utilizo La otra puta arma Pero bueno A ver ¿Dónde coño están ahora? Pero dale bien, tío Ahí Venga Joder, chaval Que me mandan armia De nuevo Seis Habéis visto, ¿no? Soy consciente, ¿no? O sea, igual que yo Mierda Muete, muete, muete Ya no sé No sé ni qué utilizar, tío Pero Da vida, da vida No ha servido Una puta mierda No tengo más Eso Destruido Ahora, lejos de esto El boss está guapísimo O sea, lejos de esta puta mierda El boss está increíble Y no creo que sea el boss final, ¿eh? Porque nos han dicho que es el titán Y con la espada No la hemos utilizado para nada Ahora evoluciona como si fuera un sonen ¿Eres un puticornio? Siempre Y ahora va el titán, ¿no? ¿Verdad? O no, no lo sé, no lo sé Sí No, no lo sé Vaya locura de boss Sí Todavía no está terminado Vaya puta movida, chaval Agujero de gusano y boss Ahora es solo boss Con cero vidas O sea, con cero vidas boss Me estás diciendo Dejamos esto para mañana Y vamos ya al animal Que además que tengo cosas que hacer Son las 3 y 20 O se tarda ¿Cuánto se tarda? ¿Se tarda mucho en hacer el boss? Acábalo Como quieras Ah, ahora toca un increíble cantidad de demonios por matar Vale, vale Pues entonces lo dejamos No, pues No